Uy, amigo, estoy teniendo problemas, problemitas. Tati, si estás ahí, mandame vos la solicitud. Tú, porque yo estoy teniendo problemas, amigo. Y además, Tati, se activa el comentario, ¿no? Re mala onda. Guacho, no puedo hacerlo, amigo. ¿Sabes qué? Voy a pasar el vivo tres segundos y vuelvo. ¡Aguel vi, brother! ¡Mera, dímelo! ¡Dímelo, cabrón! ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, cabrón? Estás re aburrido, amigo. Tengo que venir yo a controlar las cosas, boludo. ¿Vas qué hacer, boludo? Estoy dando vuelta a mi cuarto a 7 horas. Ludo, ¿el vos sos el copino que le da la mochila en atribuido? Che, no me estás dando YouTube, macho. Mirá, me pone... ¿YouTube? Me pone... Es igual... Guadpa, es no atable. Tiene que... OpenEnglish.com Classes en vivo. 24 horas al día. Tengo que comprar una cortina que me di cuenta que la gente ve todo lo que yo estoy haciendo, boludo. Guacho, te conté, amigo, que hace unos días vi corté unos helicópteros de policía así, a la noche, que tenían como una linterna re zarpada, que estaban como alumbrando a todos, boludo. Como vigilando. Yo los re puteé, amigo. Si, yo los... Si... Tenía piedra... Pasaron hoy también con el patrullero, como diciendo... Con un megáfono, viste, como diciendo... Quédense todos en casa, no sé qué también. Lo caía, puteada, amigo. Pararon todos. Frenó el auto de la policía, miró, viste, cómo encontró. Vos tenés una familia re vigilante, al camino. Jajajajaja. No, boludo. Portense bien en su cuarentena, pues si no el 420 lo va a buscar. Nos vemos. Más el 420 lo va a buscar, pues no se samele, muy bien. Cuatro. Esa es la29a de los 420 lo va a buscar. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Vamos a hacer. Vamos a buscar una forma de la clave, que lo damos. Y ya está, ya sí o la gente que va a buscar.